Rayola Center tiene para ti cortes de pelos, tintes, peinados, cepillados y plancha, mechas, highlight, uñas acrílicas. Te cuidamos y te consentimos como tú te lo mereces. Tratamiento facial, masajes, manicure y pedicure, paquetes especial para novias y novios, maquillajes profesionales de la mano de los expertos. Y no solo eso, todo lo que necesitas para sentirte como una reina en Rayola Center. Visítanos en la calle Sánchez número 21 detrás del restaurante aguacero del Malecón, con horario corrido de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 7 de la noche. Recibimos hasta una hora antes del cierre. Comunícate con nosotros a nuestros teléfonos 809-320-7506, Whatsapp 829-980-2602, Rayola Center, el centro de belleza más completo de Puerto Plata.